Peñalver lleva casi una semana sin línea telefónica y sin explicación alguna de a qué se debe. Según podemos leer en Nueva Alcarria el pasado viernes, tras un apagón de luz que duró apenas media hora, el municipio se quedó sin línea. Algunos pensaron que la situación se arreglaría durante el fin de semana, pero después de haber llamado en múltiples ocasiones a la compañía telefónica, ha llegado el miércoles y siguen en una situación que consideran grave, ya que la conexión telefónica es muy necesaria en este municipio, que en pleno verano tiene en torno a mil habitantes. Lo peor, aseguran desde el pueblo, es que ni siquiera saben cuándo volverá la línea o qué es lo que ha pasado. Desde el ayuntamiento se anima a los vecinos a que sigan llamando a la compañía telefónica, pero ni siquiera estas reclamaciones masivas parecen tener respuesta satisfactoria, ya que en la compañía no saben darles contestación exacta de cuándo van a volver a darle servicio estando en el pueblo con un porcentaje muy alto de personas mayores y personas que también están teletrabajando en esta localidad.